Hola amigos y amigas, les habla Elba Cagniaguaray y agradezco que estén este día conmigo por este canal virtual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene por el objetivo poder llevarles información útil para este tiempo de confinamiento social. Hoy hablaremos de un tema muy importante para todos y todas, el cual hemos llamado ¿Cómo fortalezco mis redes de apoyo? Donde hablaremos tres subtemas referidos al apoyo mutuo y solidaridad en tiempos de COVID-19. Muchas de las familias están pasando por momentos difíciles, ¿no? En las condiciones que nos encontramos por el confinamiento social. Muchos de nosotros hemos tenido que cambiar nuestros estilos de vida, nuestras rutinas, horarios y ¿por qué no decirlo también? Hemos tenido que pasar por momentos de irritabilidad, ¿quién de nosotros no nos hemos aburrido? Hemos pasado por ansiedad y a veces por algunos episodios depresivos. También algunas personas han presentado situaciones de ansiedad reflejadas en sensaciones de falta de aire, sensaciones de encierro y muchas veces han presentado molestias corporales. ¿Qué quiere decir esto? Que este confinamiento social ha generado que uno somatice, ¿no? Este tipo de problemas. Ello nos conlleva preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo estamos afrontando este tiempo de cuarentena? Cada uno de nosotras y nosotros vivimos en una forma distinta, cada uno en diferente condición. Algunos vivimos con familia, algunos no y otros realizan trabajo remoto. Algunos apoyan en las clases a sus hijos e hijas y a veces paralelamente hacen las labores domésticas, ¿no? Otras personas tienen mayor tiempo para estar conectadas en las redes, para estar informadas y para socializar. Esta diferenciación de las personas o de las familias hacen que nuestras experiencias y nuestras realidades sean diferentes y si a ello le unimos la incertidumbre de no saber cuánto tiempo durará esta situación y cuándo empezará nuestra vida normal, de alguna manera nos genera cierta inestabilidad. Estas realidades pueden generar situaciones de inestabilidad emocional que afectan nuestra integridad personal, social o por qué no decir familiar. Por ello, muchos expertos en salud mental mencionan que al no realizar los hábitos cotidianos que generalmente estábamos acostumbrados, ¿no? Deberíamos en este tiempo de confinamiento utilizar otras rutinas e iniciar rutinas nuevas, las cuales nos permitan organizarnos para lograr una estabilidad en estos tiempos. Siendo una de las actividades de las rutinas, ¿cuáles serían las interacciones sociales? La cual están relacionadas con nuestro tema y para ellos nos preguntaremos, ¿qué son las redes de apoyo? Anteriormente no nos hemos puesto a pensar sobre esa situación, ¿qué son redes de apoyo, no? Bueno, las redes de apoyo es un conjunto de personas con las que mantenemos un contacto frecuente y con quienes tenemos un vínculo social muy cercano. Estas personas son emocionalmente significativos para cada una de nosotras y nosotros y son quienes pueden brindarnos su ayuda tanto en aspectos materiales como emocionales. ¿Y quiénes pueden ser estas personas? Puede ser la familia, las amistades y entre las amistades el círculo de apoyo de las amistades serían los vecinos de la comunidad, los compañeros de trabajo, entre otras personas más importantes para nosotros. Nuestras redes de apoyo nos pueden ayudar en la vida diaria como en las situaciones de crisis, proporcionándonos soluciones o a veces también, ¿por qué no decirlos?, contención emocional. Es una forma de tener una nueva posibilidad o unas nuevas posibilidades de comunicación eficaz y también de esta manera podemos disminuir la vulnerabilidad de muchas mujeres que pueden encontrarse emocionalmente inestables y desean ser escuchadas. Por tanto, es importante conocer a quienes forman parte de nuestras redes principales y así va a resultar más sencillo acudir con una llamada o mensaje de texto o utilizar una red para poder comunicarme, ¿no? ¿Y a quién le llamaría? A la persona indicada en el momento donde suceda alguna situación que yo requiera, ¿no? Por ello también es importante preguntarnos ¿quiénes son las personas que te apoyarían incondicionalmente? Esa es una pregunta que nos vamos a responder cada uno de nosotros, ya que cada uno de nosotros podemos identificar. Primero podemos utilizar una lista de nombre de amistades, identificando qué características tienen cada una de ellas. De repente una de mis amistades es más de escucha, otra puede ser muy alegre, muy religiosa, cada una de ellas va a responder a una necesidad tuya. Si me siento un poco triste, llamaré a la persona que es más de escucha activa, a quien le puedo contar mis experiencias, mis dificultades o situaciones difíciles. O de repente necesitamos levantar el ánimo y llamo a mi amiga especial, ¿no? Aquella que es muy alegre y me puede levantar el ánimo inmediatamente. Y si necesitamos acercarnos a Dios, pues de repente llamo a la persona más indicada, a mi amiga creyente, porque necesito escuchar a alguien que es más espiritual. ¿Y cuántos grupos de apoyo tengo? ¿Con cuántos grupos de apoyo cuentas? Probablemente en otro contexto no me había puesto a pensar sobre ello, ¿no? Pero ahora creo que es importante porque ello no me va a permitir tener una posibilidad de tener a alguien que me pueda escuchar. Contar con una red de apoyo en este tiempo de cuarentena nos ha permitido tener el espacio para tomar en cuenta e implementarlo. Y realmente sirve mucho para no sentirnos solas, para tener una conexión con las y las demás personas, para tener este complemento social que necesitamos para nosotras como seres sociales. Segundo subtema, hablaré de las acciones de autogudado frente a situaciones de riesgo de violencia. Es importante enfatizar que la comunicación es vital para propiciar la unión familiar. Por ello, es necesario ser tolerantes, entendernos y respetarnos en nuestros hogares, unos con otros, estar unidos como familia para salir adelante y frente a esta situación. Si tenemos una dificultad con algún familiar, este es el momento para sentarnos a dialogar y darle solución a este problema, enfatizando el trabajo en casa, el cual debe de distribuirse equitativamente entre todas y todos los integrantes. Tanto el padre y la madre deben de asumir los roles de manera igualitaria, para que nadie se sienta cargado y la convivencia sea más llevadera. Se estila implementar horarios en casa para cada actividad. Horarios para despertarse, para ver redes sociales, para hacer actividades como ejercicios y no saturarse de información. También es importante contactarse con los familiares y amigos que están lejos, ¿no? Que de repente no los he visto desde hace mucho tiempo, ya que nos encontramos en un aislamiento físico y social. Mañana podremos vernos de nuevo con estas personas y podemos contactarnos con ellos. Es importante ser, tener una sana convivencia y poder disfrutar con la familia en estos momentos. Estas experiencias nos van a permitir conocer a los miembros de nuestra familia para poder identificar sus limitaciones y cómo fortalecerlos y vivir sanamente. Conocedores de este confinamiento social también nos puede generar sentimientos de miedo y confusión, angustia, cambios de humor, nerviosismo, irritabilidad como lo mencionamos anteriormente. También algunas alteraciones en el apetito, en la sensibilidad, dolores de cabeza, en el pecho y otros como lo habíamos mencionado. Las cuales son reacciones normales ante una situación anormal de elevado estrés. Estas características son temporales en general y van a ir disminuyendo con el tiempo, hasta que el confinamiento social finalice. Sin embargo, es importante mencionar tener en cuenta acciones de autocuidado frente a estas situaciones de riesgo de violencia. Al estar expuestos a las noticias puede producir aumentar el temor y las reacciones ya mencionadas anteriormente, sobre todo en los niños-niñas. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Además, ellos y ellas estarán muy atentos a las conversaciones y en los estados de humor de los padres y de las madres. Es por ello que es importante transmitirles calma y hay que evitar exponerlos a, digamos, a noticias fuertes y que solamente puedan ver noticias catastróficas que van a generar en ellos inestabilidad. Por tanto, es preferible evitar o exponerlos a que vean violencia. Como adultos responsables debemos de estar atentos y disponibles emocionalmente para hablar sobre los sentimientos de nuestros hijos y las preocupaciones de ellos. Se pueden dar información a los niños-niñas sobre lo que está pasando de manera simple y sin alarmarlos, sin descripciones gráficas, sin alarmarlos porque a ellos les va a conllevar a tener mayor miedo y ansiedad. De repente jugar con ellos y también permitirlos de que hagan dibujos para que se puedan distraer. Mantener las rutinas relacionadas con los horarios de sueño, alimentación y rutinas de la casa. Este tipo de actividades nos va a ayudar a organizarnos y a sentir que podemos manejar la situación. Hay que intentar mantenerlas tanto como sea posible. El apoyo social también es un factor protector del estrés. Es importante buscar la red de apoyo con quienes podemos expresar nuestros sentimientos ante lo que está sucediendo. Si no es posible, hay que recurrir de repente a los ejercicios de respiración y relajación. Podemos hacer meditación, podemos leer y para ello todas las personas reaccionan de diferente manera ante los diversos estresores. La gran cantidad de información que tenemos disponible y de manera inmediata por los medios de comunicación de alguna manera nos afecta. Por ello, hay que saber dosificar ese tipo de información. Es importante estar informados, pero también es importante prevenir situaciones que van a afectar nuestra salud mental. Y si no logro sentirme mejor con mi red de apoyo, entonces de alguna manera puedo llamar también a la línea 113, opción 3, que va a permitir recibir ayuda de psicólogos del Ministerio de Salud, quienes nos van a brindar contención emocional para este tiempo. En los casos de aquellas mujeres que son víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar pueden llamar a la línea C. Como tercer subtema, hablaremos sobre las acciones de cuidado en tu edificio, barrio o comunidad frente a posibles casos de violencia. El confinamiento social también está dejando en evidencia la realidad de muchas mujeres que sufren violencia y durante estos días tienen que estar encerradas muchas veces con su agresor. ONU Mujeres alertó en un informe de que en este contexto de emergencia aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente la violencia doméstica, debido al aumento de las tensiones en el hogar y puede también aumentar el aislamiento de las mujeres. La violencia es una problemática social que involucra a todos y todas. Si conocemos de un caso de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, debemos de brindar ayuda y no permitir que esta violencia continúe. Es responsabilidad de todos y todas los ciudadanos estar alertas a estos casos para informar o llamar a la línea 100, quienes al conocer del caso realizarán el seguimiento para brindar la atención interdisciplinaria de los equipos del servicio de atención urgente, SAO. Y por ello es importante que sepan que estos equipos están saliendo a los hogares a brindar ayuda en estos tiempos de confinamiento social. Todos y todas debemos de estar comprometidos con este flagelo social de violencia. Si escuchamos que nuestros vecinos, vecinas están siendo agresivos, si los niños, niñas y adolescentes están siendo agredidos, tenemos que también involucrarnos en esa situación e informar. Tenemos una pregunta de Warner y dice ¿Una persona que maltrata a otra es porque tiene problemas desde la infancia? Si hablamos de un agresor de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se puede decir que esta violencia es multicausal y se asocia a varios factores, siendo uno de ellos el haber sufrido o presenciado maltrato físico en la niñez. La familia es un espacio fundamental en la formación de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si este niño o niña ha vivenciado situaciones de violencia, probablemente va a replicar esta violencia o va a poder ser víctima de violencia. Las tensiones y los conflictos que haya vivenciado quedan permanentemente interiorizados por parte de los niños. Entonces, hay que tener mucho cuidado nosotros como padres responsables. También hay una pregunta de Laura. ¿Cómo estás, Laura? La primera pregunta de Laura es ¿Cómo fortalezco mi red de apoyo si vivo sola? Justamente habíamos hablado del tema, ¿no? Primero podemos hacer una lista de personas conocidas. Esta lista nos va a permitir poder identificar quiénes son las personas que pueden ser muy significativas y ellas van a ser nuestra red de apoyo. Si nos encontramos tristes, incómodas, fastidiadas o necesitamos distraernos un poco, es importante llamarlas. Llamarlas porque ellas nos van a poder ayudar, escuchar y de repente nos va a distraer un poco una llamada de ellas. ¿Sí? ¿En qué momento las puedo llamar? Cuando lo necesite. ¿Sí? Y luego Julia pregunta. Julia es una amiga de Venezuela, es extranjera. Ella pregunta ¿Qué debo hacer ya que soy extranjera y recientemente vivo en el Perú y me ha tocado vivir esta experiencia? Julia, probablemente estés pasando por momentos difíciles, te entiendo. Estar fuera del país definitivamente es una situación que te genera cierta incertidumbre y en este contexto debes de pasarla mal. Pero estoy segura de que tú tienes redes de apoyo, tienes compatriotas que se encuentran acá en Perú y ellos van a estar siempre contigo. Nosotros como peruanos también te podemos tender la mano. Si es que sufres alguna situación de violencia o discriminación, puedes también llamar a la Línea 100 para poder apoyarte. Pero también si te sientes mal emocionalmente, el Ministerio de Salud tiene sus líneas de ayuda gratuitas ante situaciones de ansiedad y depresión. Hay equipos de psicólogos que brindan contención emocional. Bueno, yo soy muy agradecida por este espacio. Espero que esta información sirva de algo a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes. Y bueno, simplemente decirles muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Me despido de todas y todos y espero estar nuevamente por este canal en otra oportunidad. Gracias.